hola a todos jorge huertas nuevamente con ustedes hoy voy a explicarles qué es y qué impacto tiene la huella de carbono bueno la huella de carbono es un indicador de consumo y producción posee las siguientes características se define como el conjunto de emisiones de gases efecto invernadero producidas de manera directa o indirecta por personas organizaciones productos eventos o regiones geográficas específicas y básicamente equivale a la producción de co2 sirve de forma muy útil como herramienta de gestión para conocer las conductas o acciones que están contribuyendo al aumento de emisiones cómo podemos mejorarla a realizar un uso más eficiente de los recursos este indicador ambiental pretende reflejar la totalidad de gases y efecto invernadero emitidos por una persona una organización un evento o un producto la huella de carbono digital es algo que se desconoce muchísimo porque se cree que muchos productos o servicios no tienen ningún impacto digital cierto que no tiene ningún impacto que no crean co2 y la verdad es que sí entonces básicamente las tecnologías digitales actividades en línea incluyendo pues toda la emisión de gases efecto invernadero y el consumo de esta energía asociado al funcionamiento de dispositivos redes y servicios digitales bueno la huella de carbono es algo súper importante especialmente si uno va a crear un producto o un servicio nuevo o si va a mejorar uno que ya tiene porque porque todo saca y genera co2 lo que pasa es que a veces no lo sabemos entonces uno cree que porque algo es digital pues no 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 está sacando co2 como si fuera un carro o una moto o bueno una fábrica entonces es muy importante que nosotros entendamos que todo tiene un impacto todo está generando pero yo puedo escoger una de las formas pues más amigables pues para poder manejarlo antes de iniciar si a ustedes les gusta lo que nosotros hacemos por favor suscríbanse a nuestro canal que de verdad nos ayudan muchísimo a seguir creciendo compartan nuestro contenido prendan la campanita dejennos un comentario que de verdad nos ayuda muchísimo bueno como les decía pues la cantidad de gases efecto invernadero con el acrónimo gay que emite una persona una empresa una ciudad o un producto ya sea de forma directa o indirecta eso es la huella de carbono es decir que literalmente todo tiene una huella de carbono lo que pasa es que algunas cosas lo tienen más y otras cosas lo tienen menos entonces pues esa parte es es muy importante como se calcula para calcular la huella de carbono se multiplica el consumo de energía para el factor de emisión correspondiente el factor de energía que se emite por cada unidad de consumo esto es algo muy importante porque la huella de carbono no sólo en el uso del producto sino también en la producción entonces todos los electrodomésticos pasan por una fabricación esa fabricación tiene un impacto pero también cuando yo lo estoy usando tiene un impacto en pantalla podemos ver esta estadística que es muy interesante muestra digamos algunos de los electrodomésticos más importantes que más sobresalen por así decirlo tenemos el televisor el azul oscuro es la fase de fabricación y el azul claro es la fase de uso es decir consume bastante energía el pc de escritorio consume bastante energía en la fase de fabricación pero consume un poquito menos en la fase de uso también tenemos computadores portátiles tenemos tablets y tenemos smartphones entonces nosotros nos damos cuenta que tanto en producción como en uso todo tiene un impacto pero adicionalmente el uso cierto de ese electrodoméstico pues también lo tiene en algunos casos particulares como el del portátil el de las tablets y el del smartphone el mayor impacto está en la fabricación y el uso es un poco más reducido y en el televisor y en los pc de escritorio pues el uso es tiene un impacto muy grande por encima de el que tiene la fabricación hay algo que es muy importante por lo que yo quiero hacer este vídeo y es que muchas personas dicen no es que si yo utilizo aplicaciones y estoy en internet no estoy contaminando y la verdad es que sí esta estadística es muy interesante porque nos muestra qué impacto tiene el uso de determinadas aplicaciones por un minuto entonces nosotros podemos ver whatsapp podemos ver facebook twitter instagram netflix bueno muchas más porque porque si yo voy a crear un producto o un servicio yo necesito saber qué es lo que está ocurriendo qué es lo que está pasando cuáles son las características que tienen el hecho de que yo crea un producto digital no quiere decir que sea libre de emisiones quiere decir que tiene menos emisiones pero si tiene emisiones yo necesito conocer el proceso de producción de un desarrollo y también el impacto que va a tener eso es sumamente importante porque si nos permite a nosotros saber que lo digital si tiene un impacto tanto en producción como en uso algunas cosas más algunas cosas menos entender el impacto es importantísimo yo necesito conocer el ciclo de vía de el producto o el servicio que voy a hacer desde la fase de extracción de los insumos la producción el uso y después cómo va a ser su ciclo de vida y qué va a pasar con esos residuos porque muchas empresas trabajan actualmente el concepto de sostenibilidad pero no lo evidencian muchas empresas de ropa de calzado dicen este es un producto amigable con el medio ambiente es sostenible eso no siempre pasa o sea lo dicen pero no lo están mostrando yo necesito saber cómo ocurre ese proceso qué es lo que tiene cómo lo está trabajando cuáles son los elementos distintos que tiene a la hora de generar este proceso cuando yo entiendo el impacto puedo validar con el mercado qué recepción tiene yo quiero ser percibido como una empresa amigable con el medio ambiente pues no puede ser sólo en el discurso sino tengo que poder mostrar la evidencia ser sostenible no es una estrategia de marketing aunque algunas empresas lo hayan tomado de esa forma ser amigable con el medio ambiente no es una estrategia de marketing es algo que yo debo poder mostrar de manera tangible si es real cuando yo tengo estos valores me doy cuenta que el proceso de construcción tiene una responsabilidad social es decir que eso que yo estoy prometiendo si es algo verdadero si es algo tangible y evidencia unos elementos de construcción que son muy importantes a la hora de poder ver y entender determinadas situaciones que nos ayudan mucho a estructurar cada uno de nuestros procesos si nosotros vamos a crear un producto o un servicio es muy importante que sea sostenible pero yo necesito saber cómo lo voy a hacer sostenible necesito saber y medir cuáles son las emisiones de carbono que tiene cuánto está consumiendo en producción cuánto está consumiendo en uso y cómo se pueden bajar esas emisiones como conclusión podemos decir que el concepto de sostenibilidad y amigable con el medio ambiente están de moda pero se deben poder comprobar y evidenciar con la información algo que también es muy importante es que yo puedo rediseñar un producto y especialmente cuando el producto lleva mucho tiempo hay cosas que uno desconoce cierto y puede que sea muy malo para el medio ambiente que tenga muchísimos problemas y yo no lo sabía lo quiero volver amigable con el medio ambiente pues tengo que cambiar los procesos de producción tengo que tener indicadores es importante entender cómo se hacen las cosas cómo se producen de dónde se extraen los insumos y qué impacto tienen en el medio ambiente muchísimas gracias a todos espero que este vídeo haya sido de gran ayuda para todos ustedes suscríbanse a nuestro canal recuerden que todas las semanas tenemos nuevo contenido síganos en redes sociales nuestros cursos en udemy ya se encuentran disponibles en la descripción de este vídeo pueden encontrar el link muchísimas gracias y hasta la próxima